del día de mañana por allá se encuentra César Mena a ver si nos puede brindar algunas palabras si está libre, claro César César, buenas tardes ¿acabaste ya tu entrenamiento? ¿será que podemos hacer una notita? Estamos en vivo para Andina Oruro César, coméntanos ¿cuál ha sido la motivación para volver al equipo santo? Estamos bien, 100% bien motivados sabemos el compromiso que tenemos mañana y bueno, no hay un día antes de conseguir el resultado que queremos César, tenías demandas presentadas al club ¿cuál ha sido la motivación para volver a los entrenamientos? ¿has hablado tal vez con dirigencia? No, no hablo con nadie, simplemente los compañeros porque han estado luchando por el club pero merece este tipo de cosas que están pasando pero bueno, contento por regresar y esperamos bien mediante que el equipo pueda ir surfando ¿listo para el partido del día de mañana? ¿cómo te encuentras deportivamente? Obviamente me cuesta así que estoy llegando igual como los otros compañeros queremos que en mi día de día a día vaya mejorando y vaya atándome primero a la altura que no me complica muchas gracias Mene, suerte para el partido de mañana muchas gracias Mene, suerte para el partido de mañana de nuestro público feliz también por eso así que nosotros esperamos más que todo cumplir ahí adentro que los tres puntos podamos regalárselo a toda nuestra hinchada ¿cómo está el equipo? muy bien, muy bien creo que después del último encuentro nosotros sabemos que aquí en casa tenemos que revertir las cosas y creo que va a ser un buen partido para poder empezar con las tres unidades ¿volvió César al plantel? ¿cómo lo recibieron? no, sí, creo que todos ya dijimos que todos somos bienvenidos aquí todos somos un grupo pero todos también tenemos que saber que tenemos que hacer un máximo esfuerzo y él lo está haciendo en esta oportunidad también se está uniendo a nosotros así que muy feliz porque mientras más gente tengamos creo que tenemos muchas más alternativas Mario, por otro lado ¿un balance de la actividad de allí del día de ayer? no, con el tema de asistencia creo que fue muchísima gente nosotros muy felices por eso esa era la alegría que queríamos que también la gente sienta porque íbamos a compartir ahí entre nuestra hinchada y ahí estar nosotros con ellos así que muy feliz por eso gracias Mario tuvimos también las palabras de Mario Bando quien es el capitán del equipo vamos observando ya se están retirando los jugadores se sienten felices por el reencuentro de lo que es César Mel está apoyando al equipo también ya no está el doctor presente sin embargo estuvimos escuchando las palabras de César Mena y Mario Bando el balance de lo que fue la quermés del día de ayer estaremos en otra transmisión en vivo o también informándoles a través de nuestra página ya saben estamos como Andina Oruro y también nos pueden encontrar como www.andinaoruro.com en nuestra página web de esta manera es que terminamos lo que es el en vivo los jugadores están terminando de ordenar la cancha así que estaremos con ustedes posteriormente que tengan un excelente tarde bienvenido a ver bienvenido a ver bienvenido a ver bienvenido a ver